Ante las próximas elecciones, en donde se elegirá a presidentes, diputados, senadores y alcaldes, en Ramos Arispe los candidatos a la presidencia municipal de esta zona industrial presentan a la comunidad sus propuestas. En la colonia Manantial es el candidato a la alcaldía de Ramos Arispe por la coalición Morena Partido del Trabajo. Gerardo Covarrubias continúa recorriendo las calles de la ciudad para presentar sus propuestas y escuchar las necesidades de la ciudadanía. En su noveno día de campaña, Covarrubias dialogó con los vecinos y vecinas de la zona. Los vecinos de este sector recibieron con entusiasmo las propuestas de Covarrubias, destacando especialmente la iniciativa de adaptar las vialidades para evitar un congestionamiento mayor en las horas pico. Asimismo, la propuesta de crear nuevas guarderías municipales para las madres trabajadoras de Ramos Arispe fue aplaudida durante este recorrido. Por otra parte, en la colonia Armillita, Arely Flores, candidata por el Partido Verde en Ramos Arispe, recorrió las calles presentando las propuestas, esta vez dirigidas a las mujeres, en donde buscar apoyar a este importante sector, a quienes son jefas de familia, emprendedoras o amas de casa. La candidata mencionó que más que un partido se busque el cambio y que el color representa la esperanza. Después del recorrido estuvieron en el semáforo de la colonia Analco y La Escorial, pegando calcomanías hasta que se terminó el material. Para Enlace 13 informó Denise Amaniego. ¡Suscríbete al canal!